El año pasado yo estuve internada, elegí internarme porque venía muy mal después de la muerte de mi viejo. Estuve muy bajón, entre una depresión, un estrés postraumático, como lo definen los especialistas. Entonces, de alguna manera, estuve aislada voluntariamente. Y quieras o no, hoy estoy preparada diferente para llevar adelante esta cena. Claro, fue como un ensayo de esto, sin quererlo, sin saberlo. Le da que precavidas. Claro. Sin quererlo, claro. A mí me habían pasado la data, en realidad. Claro, porque vos manejabas informe. Y Mariela, te saluda Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Evelyn. ¿Qué haces? Te quería consultar cuánto tiempo estuviste en ese momento aislada y la verdad que una valiente, porque enfrentaste una situación que muchas veces la angustia, la depresión, no se enfrenta y se quiere esconder. Estuve tres semanas internada, después me dieron el alta y empecé con un tratamiento ambulatorio, que era un hospital de día, iba de lunes a viernes, de 14 a 18 horas. Hacíamos terapia de grupo, después tenía terapia individual con la psicóloga. En su momento estuve medicada, así que también tenía mi tratamiento psiquiátrico. Entendí que la medicación era necesaria para yo poder afrontar la depresión que estaba transitando. Me di cuenta que había mucho tabú en torno a los problemas psiquiátricos. Sí, sin duda. Y estaría bueno de justificar un poco eso. Sí. Y saber pedir ayuda, ¿viste? Cuando uno está mal, y en mi caso era ver todo negro, no veía luz, había perdido la... No tenía motivación por nada, me fui bajando de trabajo. Bueno, de hecho estaba ahí en el piso yo con ustedes. Sí, sí. Sí, me acuerdo de la charla que tuvió, Marielita. Sí, sí. Que vos fuiste, o sea, era muy puntual. Decidí bajar, me bajé de... Sí, vos de hecho cuando lo hablamos, puntualmente me hablaste de tu papá, ¿no? Después se vino todo lo que estás contando ahora, pero tenías bien identificado, digamos, el problema. Y como dice Evelyn, es muy valorable decir, bueno, yo sola no puedo. ¿Hubo algún momento, algo que te hizo el click? ¿Cómo te hizo el click? Yendo a la mañana temprano a C5N, porque con eso sí había decidido continuar. Y nada, no comía bien, no descansaba bien, estaba muy deprimida. Ya te digo, no tenía motivación por nada, no sentía placer ni siquiera por comer. Entonces ahí es donde yo empecé a perder peso, ¿no? Y dije, no, vamos a pedir ayuda. ¿Cuándo, Mariela, te empezaste a sentir mejor? ¿Cuándo empezaste, o si hubo alguna situación puntual en la que dijiste estoy saliendo? ¿Cómo fue? Es día a día, es un laburo muy arduo de mucho conocimiento personal, de laburar mucho, porque obviamente hubo un detonante que fue la muerte de mi viejo, pero a raíz de todo el tratamiento que yo empecé a hacer, empecé a ver otras cosas mías que arrastraba de toda la vida. O sea, entonces es unir muy hacia lo profundo, empezar a conocerme, empezar a aceptar a esta nueva Mariela, empezar a permitirme la tristeza y el llanto. Yo era como siempre muy polvorita y muy pum para arriba, y parecía que ese personaje lo quería tener todo el día. Y no, o sea, la tristeza hay que transitarla, y está bien llorar, y esa cosa de que no, es como que no nos enseñan a ser amigos de la tristeza y del llanto, ¿viste? O sea, siempre es, está bien, o cuando sos chiquitito te pasa algo, bueno, deja de llorar. Sí, ya va a pasar, ya va a pasar, ya se va a calmar, sí, sí, ya está, ya está, ya está. No llores, no llores, ya está. No llores, no llores, ya está, ya está. Y ahora, como dice Verónica Castro, ¿ahora aprendiste a llorar? Sí, ahora cuando quiero llorar, lloro, como dice Moria. Maurito. Mariel. Lloro, me permito las ansiedades, ¿viste? Yo si bien estoy tranquila con la cuarentena, porque tengo estas tres horitas que al día salgo a hacer radio, que me voy a las 100, a hacer radio con la PEW, me agarra ansiedad, me está dando a la noche por comer cosas dulces y demás, pero trato de transitarlo, ¿viste? Aprendí a ser paciente, creo que es un momento de ser paciente, de que hay que quedarse en casa y ser paciente de paciencia, no paciente de padecer. Sí, sí. Mariela. Sí, Maurito. Mauro Z, acá, periodista de Telefeno Noticias. Te extraño tanto. No, y además, imagino que amigo en común que tenemos, chef profesional, ¿te ha dado dotes en esa materia o no te interesa dedicarle un tiempo a la cocina a partir de nuestra amistad con Chamu Cobas, nuestro docente en cocina? ¿Qué onda? ¿Cocinas o no le das bola? No le doy mucha bola, ¿sabés que la que más cocina? Te manda, es Martina, Martina. Bien, es la chef. Esto resuelvo con un vacío, una entraña al horno, con unas papitas. Ah, pero es elaborado, es muy rico eso, nena. No pongas mal, Paola, ¿eh? ¿Cómo era Mauro como alumno? No, íbamos por separado, íbamos por separado. Pero me imaginé... No, compartíamos. Claro, igual te extraño un montón, lo sabés. Nos vimos en el casamiento, creo, por última vez. ¿Y por qué no se ve?